El fiscal del distrito de Nueva York, bajo los auspicios y la dirección del Departamento de Injusticia en Washington, D.C., me estaba investigando por algo que no es un crimen, ni un delito menor, ni una aventura. El fiscal del distrito de Nueva York, bajo los auspicios y la dirección del Departamento de Nueva York, y la dirección del Departamento de Nueva York, bajo los auspicios y la dirección del Departamento de Nueva York, bajo los auspicios y la dirección del Departamento de Nueva York, bajo los auspicios y la dirección del Departamento de Nueva York, pero cuando hay un tipo que obtiene la nominación gracias a ti, él gana la elección gracias a ti. Dos años después, las noticias falsas están ahí diciendo, ¿enfrentarías al presidente? ¿lo enfrentarías? Y él dice, ¿no tengo comentarios? Digo, no se supone que eso pase, no tengo comentarios, no, así que no soy su admirador. Dos años después, las noticias y la dirección de Nueva York, bajo las noticias colombianas, y la dirección de Nueva York, bajo los auspicios y la dirección del Departamento de Nueva York, bajo los auspicios. Todo presidente ha tenido a su amante, ya sabes, entonces ¿por qué él no? ¿Quiere enterarse de las noticias en detalle en el momento en el que ocurre? Suscríbase a nuestro canal de YouTube y active la campanita.